Insuficiencia cardíaca. José Antonio Avilés llora en Deluxe al hablar de su enfermedad. José Antonio Avilés se ha enfrentado a su prueba más dura en televisión este viernes sentándose en el Deluxe con los cables de Conchita. El colaborador vivió uno de sus episodios más polémicos en 2020 después de que salieran a la luz todas sus mentiras y engaños sobre su profesión, su vida familiar y temas de dinero. A punto estaba de perder todo lo que había conseguido en la pequeña pantalla cuando en Viva la Vida le dieron una nueva oportunidad. Tras la cancelación del programa fue rescatado por Sálvame y este viernes se ha puesto al día con sus nuevos compañeros. Avilés ha confesado, a punto de romperse, las duras consecuencias que sigue sufriendo tras ser pillado en todas sus mentiras, sobre todo con su familia. José Antonio Avilés ha reconocido que fingió la muerte de su abuela materna varias veces para salir airoso de algún apuro económico y en el que debía dinero. Ha sido su mentira más polémica por el componente emocional que tiene y es algo que dos años después le sigue persiguiendo. Sí, es una parte de mi vida de la que no me siento orgulloso. Cuando os reís al escuchar la pregunta o me hacéis un comentario en coña no puedo recriminar nada porque es algo que yo dije pero es algo que me ha avergonzado y me avergüenza mucho, ha empezado contado el de Córdoba con los ojos brillosos. Avilés, roto, habla por primera vez de sus adicciones. José Antonio Avilés ha entonado el mea culpa por sus mentiras y ha dicho varias veces que el único culpable de todo lo que le ha pasado y de la espiral de engaños y estafas en la que estaba metido es el mismo. Sí, he sido un mentiroso patológico. El único responsable de todos los escándalos que ha habido en mi vida soy yo, y eso no lo puedo negar ni culpar a nadie de tener la vida de mierda que he llevado. Entiendo la gente que no se ha creído mi perdón. Con el tiempo maduro la imagen que he dado y que doy, pero hay una etapa de mi vida que no he querido contar, ha explicado José Antonio Avilés que ha terminado confesando. Hay una etapa de mi vida que no he querido contar. Con 19 años me enamoro y tengo una relación con una persona de 45 años. Fue una situación complicada porque no era una relación sana. Pero no por la diferencia de edad sino por lo que hay en la relación. Al tiempo descubro que tiene ciertas adicciones y yo me meto ahí. Quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y a partir de ahí comienzan las mentiras. He consumido eso es así, ha explicado llorando. No te sé decir si mi consumo fue preocupante o no, pero me llevó a necesitar generar dinero para llevar el tren de vida que él llevaba, ha añadido. Quico Matamoros le ha arropado, hay mucho más que no cuenta. Él tiene problemas de autoestima, de seguridad y eso viene desde pequeñito. Intenta trasladar una imagen que no le corresponde a base de mentiras. Además, el colaborador ha comentado que Avilés no se puede considerar un adicto por el nivel de consumo que tuvo en esa etapa de su vida y que ya superó. José Antonio Avilés con la voz quebrada, no ha podido continuar hablando. Confiesa las consecuencias familiares que sufre tras su mentira más polémica. Al comienzo de su entrevista, José Antonio Avilés ha compartido con sus compañeros los problemas que sigue sufriendo a causa de sus mentiras y estafas y ha asumido que es un dolor que le acompañará de por vida. A lo largo del tiempo hay compañeros que me han dicho que no se han creído cuando he pedido perdón o cuando he querido perdón y los entiendo. Es una conversación que tengo con amigos míos. Me avergonzó mucho volver a ver a parte de mi familia después de que esto estallara. Ir a una comida un sábado o un domingo, ha explicado. José Antonio Avilés ha recordado, a punto de romper a llorar, a la conversación que tuvo con su madre cuando ésta se enteró mientras él estaba en supervivientes que usaba la muerte de su abuela para mentir a otras personas y no enfrentarse a sus deudas. Mi madre cuando se entera de todo esto ya ha sucedido tengo una conversación con ella. Con quien más me costó recomponer una relación fue con un primo mío, ha compartido. El peor momento de su vida. José Antonio Avilés confesó en viva la vida que cuando terminó superviviente se vio desbordado e incapaz de afrontar todos sus problemas. Tanto que incluso pensó en quitarse la vida. Cuando sales del concurso te acompaña una persona tenía un redactor sombra que siempre estaba conmigo. Yo estaba en el hotel y había una terraza con una cristalera y en el cambio de turno cuando me quedo solo yo lo tenía todo planeado. Me daba mucho miedo la realidad y pienso en tirarme por una terraza. A mí me ha costado muchísimo trabajo hablarlo con tranquilidad. Si en el equipo de este programa no hubiera sido capaz de salir a flote, reveló dejando impactada a Emma García y sus compañeros de viva la vida. Avilés encontró las fuerzas de abrirse tras meses de tratamiento y terapia, pero ahora, más de dos años después, sigue muy estocado y además ha abierto su corazón contando por primera vez la complicada situación que le llevó a engancharse a las mentiras. ¡Gracias!